¿Qué es el proyecto de empleo Lanzarote Integral? Ese proyecto que comenzamos a principios de año denominado un proyecto de empleo Lanzarote Integral. Yo ya tuve la oportunidad de dirigirme inicialmente a todos ustedes, todas y todos, y creo recordar que uno de los temas que destaqué y fue precisamente el esfuerzo que se tenía que hacer para dar satisfacción y debido cumplimiento al esfuerzo que se hacían por parte de las administraciones en cuanto a posibilitarles no solamente un empleo durante un tiempo determinado, sino posibilitarles lo que es la formación de cara a que tuviese mayor conocimiento y mayor dinámica a la hora de poder inscribirse en determinados cursos que se realizan periódicamente de cara a obtener el certificado en la ECHE. Por eso fueron seleccionados la mayoría, la inmensa mayoría de ustedes fueron seleccionados, precisamente coincidían en que no tenían el certificado de grado escolar o el certificado de la ECHE. Yo me siento orgulloso de tanto la parte laboral, el trabajo que han hecho, que yo creo que todos, los mínimos que han sido conscientes de lo que cuesta mantener la isla limpia y el trabajo que conlleva. Y por otro lado, la parte de formación, gracias a los docentes, visto los resultados que hay, pues creo que también se han implicado más de lo que se esperaba. Por otro lado, lo que sí, aparte de los agradecimientos, yo lo único que puedo pedir es que no se queden aquí, o sea, que no paren aquí en la parte de formación. En el Servicio Canario de Empleo estamos comprometidos con la empleabilidad, es decir, realizamos acciones para que aquellas personas que están dispuestas y que quieren realmente trabajar, pues mejoren las probabilidades de conseguir un empleo. Y también para las empresas a las que les mandamos trabajadores estén cada vez más satisfechas. Nosotros tenemos un lema que es que el desempleo es algo muy duro, estar en situación de desempleo es algo muy duro, pero el trabajo es algo muy serio también. Y el conseguir y mantener un trabajo requiere esfuerzo, responsabilidad y profesionalidad. Y hay que estar dispuesto siempre a mejorar, a formarse cada vez más y a dar lo mejor de uno mismo. Somos conscientes de la falta de cualificación que hay en general entre las personas que buscan empleo en Canarias. Y nosotros no nos quedamos de brazos cruzados ante ellos, sino que realizamos actuaciones. Un ejemplo de ello es el proyecto este que hacemos con el Cabildo de Lanzarote, en que se combina el trabajo con formación dirigida a sacar o avanzar en el camino para obtener el título de la ESO o aumentar la formación de personas que no tienen el título de la educación secundaria obligatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!